Raza, querido auditorio, pues aquí andamos conociendo Caborca, andamos en la colonia aviación, en la huerta está el freno ciclista Salazar, derecho vámonos, algo bien, aquí el maestro del Icatson, el que me enseñó a soldar, algo bien, ahí están los morros desconociendo, pues creo que ya es la huerta aquí, hoy 10 de febrero del 2023, el mes del amor y la amistad, algo bello para el camello, esta es una de las colonias, pues son viejas y nuevas, no sé cómo decirle, pero sí es algo bello, muchos lotes todavía, maldillos, que se pueden construir casa, esta es una casa de adobe para que vean que si es casa, si es colonia, pues bien, está una escuela aquí, y ahí están los film lights, que no se rajan, recuérdalo darnos, darle me gusta, darle, compartan esta transmisión, estamos en todas las redes sociales, instagram, facebook, twitter, whatsapp, youtube, si quieren algo bello para el camello, pues nomás díganos, para dónde ir, y pues vamos, por aquí andamos, aquí está otro Oxxo, darle vuelta aquí a la izquierda, taller Osorio 3, por aquí fue donde me caí, la nota más para atrás, algo bien, querido auditorio, están medio aplaudidonas las calles, pero, pues ahí va, dale para la derecha, allá están las vidas del ferrocarril, estoy conociendo Caborca, andamos ya en la, en la huerta, aquí está la escuela, aquí mataron a un joven, mira, ahí está la tumba, ahí está la cruz, no es tumba, nomás se van reconociendo, reconociendo, acordándose, y aquí está el centro de rehabilitación, SIDA, aquí adelantito, está un super, superé, superé, superé las drogas, superé todo, aquí está, SIDA, Caborca, centro de Caborca especial en adicciones, algo bien, si tienes problemas con adicciones, pues aquí los, interna, algo gacho para el gabacho, todos los jóvenes que andan en drogas, pues túmbense el rollo, hay que, la vida es muy bonita y cuesta mucho, un saludo a todos los que nos ven allá en el Obeder, alguien nos dijo que nos vinieramos para acá, para la, para la huerta, para el final, estaba muy olvidado, pero si la veo muy limpia, la veo muy limpia y pues salgo bien, la raza luego nos identifica, ya traigo el babollo, y pues ahí está el güero, el güero Ángel, está arreglando el bocho, nomás que quien sabe que va a estar pensando el güero Ángel, que no termina, dale vuelta para, este es el final de Caborca, raza, esta es la última calle, dale para donde quieras, este es lo último de Caborca, la orilla, ahí está enfrente de la despepitadora, aquí están las vías del ferrocarril, propiedad privada de Gido Caborca, y pues algo gacho, para acá, es lo último, tienen luz, agua, drenaje, tienen todo, pues está al millón para acá, un poco de basura, pues es lo normal, pero aquí andamos viendo, con esta bonita imagen me retiro de mi querido Caborca, Dios me los bendiga, cuídense, y vamos a llegar aquí con el güero Ángel, aquí a la izquierda, a ver qué pasó con el bocho, porque ya son muchas, ya es mucho tiempo el que no, sino pues para llevárnosnos a chambear, para otro lado, así nomás, y aquí no pasa nada, ni va a pasar, estamos pendientes, raza, cuídense, Dios me los bendiga.